Ineforma y el bolso debuta en Copa en San Pablo, ahora después venía para Álvaro, escapó, dejó el arquero por el camino, gol de Torque, gol de Torque, desairada la defensa del equipo del Depor Maldonado, metieron el centro y en el minuto 30 aparece el jugador de Torque para meter el cabezazo y mandarle a guardar, gana Torque por 1 a 0, me van a ayudar allí muchachos, el hombre, tengo el del equipo, Citadino, Torque 1, Deportivo 0, lo agarró desarmado, lo agarró desacomodado, la velocidad por izquierda, la pelota al medio, el arquero que quedó a mitad de camino y apareció el futbolista de Torque para definir, pasa a ganar, sin merecerlo, Torque por 1 a 0. Y la verdad que cuando uno pensaba el partido no pensaba en que Torque iba a hacer un gol de contragolpe, pues sí, lo hizo de contragolpe porque estaba saliendo, perdió la pelota Deportivo Maldonado, un pase muy bien metido y apareció Guzmán para marcar el tanto después del centro, no pudo ninguno de los defensas de Deportivo Maldonado, que estaban totalmente pasivos, el cabezazo de Guzmán, arriba el Citadino por 1 a 0 en tierra ajena. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Hay tiro libre para el equipo del Deportivo Maldonado, lo va a ejecutar Aguiar, la va a meter en el área, saca desde el fondo, Orihuela recupera la pelota al Deportivo Maldonado, Aguiar como último hombre, por este lado está pidiendo la pelota a la exilio, venía para Daria, Daria por la mitad de la cancha, domina Daria, se encontró Daria, qué bien que la hizo, tiró a Cotuño, Cotuño abrió para Silva, Daria, penal, 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 penal para Deportivo. ¡Oh! Clarito, el penal, una muy buena triangulación, la hizo notable, la comenzó a guiar, la figuró notable Daria, él mismo fue a buscarla, metió el pelotazo al área, la pelota pegó en la mano, sin titubearlo, picó el árbitro. Eran los mejores minutos de Deportivo Maldonado, lo estaba poniendo lentamente a Torque contra su arco, una buena triangulación, vino por afuera, al piso, va el jugador de Torque, Gariz Mendy, la pelota le pega en el brazo, nada para discutir, es penal, tiene la posibilidad del empate, el equipo local. No parece que va el Canario a guiar a ejecutar el penal. Sí, estaba conversando cantera, pero el Canario puso la pelota bajo el brazo, dijo, le pego yo. Le va a pegar el Canario Luis Bernardo a guiar, tome nota, 22 de este segundo tiempo, allí agazapado Guruseaga, yo no sé si no fueron compañeros en algún momento en Peñarol, le va a pegar el Canario a los 23, a ver, a ver, a ver, a ver, dice el árbitro. ¡Ey! ¡Oh! ¡Tiene! ¡Ya está! ¿Cómo? Correte al fondo que hay lugar. Le va a pegar a guiar. Dejate tanto a pronte, ahora habla con Guruseaga, ¿qué haces luego? Oye, domingo, veo cómo te veo. Bueno, dale. Le va a pegar el Canario, a ver si es el momento del Deportivo, 23 en los relojes, le tiró la O, pa'l Canario, pa'l Canario, pa'l Canario. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Deportivo, el Canario, Luis Aguiar, pone la Casa Nord, la punta otra vez, está aquí en Maldonado, Aguiar, Deportivo 1, Torque 1. Le pegué notable, como sabe hacerlo el Canario Luis Aguiar, se tiró muy bien Guruseaga, pero la metió en el rincón abajo, inatajable, empata el Deportivo, y perdone que se lo pedía Aguiar para el segundo tiempo. Cuando la pelota toca el costado de la red es inatajable para el arquero, por más que se estire. Notable remate de Aguiar, ajustado, donde tenía que ir para poner el empate, para poner el 1 a 1, para devolver la punta al este del país. Gracias, Maldonado, Aguiar. Fútbol 88.1 FM, punta del este. ¡Gol del Deportivo, el Cantera, 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 Cantera! ¡Gol! 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 ¡Gol pa' lo Cantera! ¡La colgó del ángulo! ¡Apareció el Super Maxi, para dejar al Super Deportivo, arriba en la tabla, 34, con que le envió la piola de la tribuna, Roberto Sosa, golazo del Deportivo, Maldonado, con 10, y va a atacar en el domingo, ¡Burguencio Miguel! ¡Qué golazo de Cantera! ¡Valió la entrada! ¡Se pagó la entrada! ¡No se arrepienta este gol! ¡Lo pagó todo! ¡La hizo notable! ¡Transitó con la pelota! ¡Y cuando encontró el espacio, sacó un zurdazo! ¡Que la clavó en el ángulo superior izquierdo de Bruciaga! ¡Con 10! ¡El Deportivo da vuelta a la historia! ¡Y manda en el campus! Vos lo mirás y tiene la media baja, vos lo mirás y decís, este tipo está muerto, está cansado, ya no puede jugar más. ¿Qué no va a poder jugar más? Agarró la pelota, dio cuatro pasos con ella, no lo ahogaron, no le taparon el espacio, no le taparon el remate, sacó un zapatazo furibundo, por más que se tiró no pudo, por más que voló no pudo, Bruciaga, el Deportivo está arriba, gana 2 a 1, más puntero que nunca. Fútbol 88.1 FM, punta del Este. Saca Reyes, la última vuelta al segundero, la va a pelear Borges, aparece tocando esa pelota más atrás, allí Gorrihuega, para... Bruciaga, revienta la pelota arriba, el pecho de Daria, mandala a correr a Borges, mandala a correr a Borges, va a ganar Borges, para ese Burciaga, para ganar esa pelota, y reventarla arriba, fuerza, saca ya pelota, Cotuño, la bajan por el medio, gana Cantera, pelea Cantera, pierde Cantera, recupera la pelota, Neira, es la última para Torque, es la última, hay que aguantar a esta muchacho, viene el centro, dejala que se va, dejala que se va, se fue, se fue, se fue, se fue, termina, lo va a terminar, pedí la pelota, 56, 57, 58, 59, estamos pasados, vamos a terminarlo, saca y termina, saca y termina, Juanma, saca y termina, canta el pueblo del Depor, líder del torneo de apertura, el del Averillo España, el viejo Batacazo, saca Reyes, y somos punteros, saca Reyes, y somos punteros, reviente la meta, saca el pelotazo, saca Reyes, y somos punteros, saca Reyes, el de Cornaldorado, el puntero de apertura, y en un deporado, Nación Deportivo, y en Maldonado, y viene a ganar, y a Maldonado, viene a la Copa, el Batacazo toca, el Batacazo toca, y no el Batacazo, el Pitazo final, logró una victoria, de esas que ustedes me decían, en el arranque, para ver para qué está, que atrás, con uno de menos, lo dio vuelta, ahora sí, podrán decir a alguno, que se prende arriba, y es serio candidato el Depor, y sigue reafirmando, este Deportivo Maldonado, que hay que ganar, no solo con fútbol bonito, al fútbol, a veces se necesitan otras cosas, como lo que puso esta noche, el Depor fundamentalmente, en el segundo tiempo, cuando entró Borges, cuando entró Aguiar, y lo que ya tenía Cantera, y lo que puso Facundo Píriz, y lo que puso Rodríguez, hasta que lo expulsaron, la personalidad de los hombres, experientes, hicieron que esta noche, Deportivo Maldonado, quede en la cima de la tabla, ahora sí, Cardonello, pueden decir, que va a estar refiriendo, el torneo apertura, y que ahora, lo miran de reojo, y que ahora, es número puesto, para estar en la lista, de los campeones de la apertura, a ver, no sé lo que van a decir otros, lo que yo voy a decir, es que Deportivo Maldonado, hoy demostró, que está para pelear, el campeonato, eso es lo que demostró, Deportivo Maldonado hoy, que dio vuelta, un partido que tenía chivo, que lo dio vuelta, por personalidad, que lo dio vuelta, a la uruguaya, yo no sé lo que van a decir otros, sé lo que voy a decir yo, hoy el puntero, lo mira todo desde arriba, y tiene, lo que dije, es mano en el campeonato, pero este es partido a partido, hoy es la fecha 7, si hoy fuera la fecha 12, te digo que está, chivísimo para los demás, pero es la fecha 7, Deportivo tiene que seguir demostrando, que este tipo de juego, lo tiene que tirar en el partido, porque si Deportivo juega, el partido como jugó el primer tiempo, la va a tener complicada. Allí se saca en una foto, con todo su pueblo, atrás, y ve por Maldonado, y levantan los brazos, agradeciendo por el aliento, de esta noche, un partido durísimo, Franco, para el Deportivo Maldonado, que va a dormir una semanita, líder del torneo, Abreu, ¿por qué ganó Deportivo esta noche? Y ganó Deportivo por personalidad, por jerarquía, la verdad que pudo cambiar la cara, en el segundo tiempo, con respecto a lo que había mostrado, en el primero, que después del gol de Tor, que fue un paseo del equipo ciudadano, se recompuso bien, en el segundo tiempo, y lo pudo dar vuelta, a partir de individualidades, como la de Aguiar, que entró enchufado, la de Cantera, que para mí, a mi entender, por ahora, es el mejor jugador del campeonato, en estas primeras siete fechas, y por eso, Deportivo, se llevó los tres puntos hoy. Señoras y señores, se despide el Deport Maldonado, se retiran los jugadores, rumbo al túnel, se va la terna arbitral, ya se fue el equipo, de Torque, Juancho, ¿por qué ganó el Deporto esta noche? Por lo que decíamos, porque tiene jugadores, de trayectoria, de experiencia, y que ponen en la cancha, lo que hay que poner, cuando los partidos, se ponen difíciles, y eso lo hizo Borges, que lo ha hecho, más de una vez, en este campeonato, sacando, a relucir, esa rebeldía, cuando la cosa, está complicada, hoy se le sumió, otro, está tocado, por Navarita, para ser, un jugador, con la trayectoria, y la responsabilidad, que ha tenido, de jugar en los dos grandes, de jugar en equipos, muy importantes, de jugar en el exterior, y abro, de Luis Aguiar, del Canario Aguiar, el Canario Aguiar, hoy entró, para sumar, y le cambió la cara, a este deportivo, Maldonado, cuando la cosa, estaba, con el viento, de la puerta, y bueno, y eso sumado, a lo que, aporta, al fútbol, a las ganas, a la jerarquía, que tiene, el Maxi Cantera, más, la entrega, en la mitad de la cancha, de Facundo Piri, que no lo vamos a descubrir nosotros, lo que es Facundo Piri, y lo que puso atrás, en el fondo, el Neyver Rodríguez, hasta que vio la tarjeta roja, pero fue el que bancó todo, en las más difíciles, a pesar de tener, 10 hombres, y de estar perdiendo, cuando quedó con 10, tuvo la rebeldía necesaria, con esos hombres, en el campo de juego, para revertir la historia. Martínez, estos son los partidos, me parece que, si lográs el objetivo, decís, hubo un antes, y un después de aquel partido, que arrancamos en casa, perdiendo, nos expulsaron un jugador, y lo dimos vuelta. Sí, tal cual, son esos partidos, donde, vos podés decir, acá se marca, lo que se consigue, desde acá se cimenta, lo que se consigue, creo que Deportivo Maldonado, tiene que darse cuenta, que es esta, es esta la forma de jugar, los partidos, y creo, creo que Paladino, también tiene que darse cuenta, que hay algunos futbolistas, que pueden sonar lindo, que pueden tener, por lo menos, determinado nombre, pero hay futbolistas, que no pueden faltar, en este equipo, en este equipo, no puede faltar Borges, yo no sé, para cuántos minutos, está Borges, pero tiene que entrar, el titular, después si se funde, y bueno, sacalo, pero es lo que decimos siempre, y lo decimos con los grandes, entonces vamos a decirlo, también con Deportivo Maldonado, saca la ventaja primero, y después ves, cómo manejas el banco, y la otra, a guiar, que simplemente, compararse bien en la cancha, y pegar tres gritos, y ordenar, armó el equipo, no puede jugar de titular, al lado de cantera, en este Deportivo Maldonado, ahora,